Puntos y Contrapuntos presenta Reservado para Con Norma Guiza Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a hablar del violentómetro, este instrumento para medir la violencia que sufrimos las mujeres con nuestras parejas y que fue concebido por Marta Alicia Tronco Rosas, investigadora del Instituto Politécnico Nacional. El violentómetro se divide en tres etapas. Ojo, fíjate bien lo que dice. En la primera etapa, advierte que tengas cuidado. En la segunda, que no te dejes destruir. Y en la tercera, que necesitas ayuda profesional. En la primera etapa, ¿cómo comienza la violencia hacia ti? Bueno, pues con bromas hirientes o cuando te ignora tu pareja, te aplica la conocida ley del hielo o te ridiculiza. Esta es la primera etapa y son los primeros síntomas de la violencia que empieza a ejercer tu pareja hacia ti. En la segunda etapa, hay golpes como jugando, empujones, te humillan público y empieza una violencia más agresiva hacia ti. En la tercera etapa, donde ya debes de buscar, aunque yo diría que desde la primera, pero ya debes de buscar ayuda profesional, es cuando hay amenazas de muerte, cuando te obligan a tener relaciones sexuales o hay una violación, cuando te mutilan, cuando te encierran, cuando no te dejan ver a nadie de tu familia y cuando finalmente te matan. Es muy importante que tengas este instrumento, que lo puedes bajar de las redes sociales o acudir a los institutos estatales y municipales de la mujer para que lo tengas en casa y vayas midiendo el tipo de violencia que ejercen sobre ti. Ojo, desde el primer tipo o la primera agresión que tú sufras, debes acudir y pedir ayuda y denunciar. No lo dejes pasar. Yo soy Norma Wizard y esto es Reservado Para. Puntos y Contrapuntos presentó Reservado Para con Norma Wizard